Un saludo para la administración de mi página, mi Yucuayquín, por hacer un trabajo bien excelente. Cosa que todo el mundo lo ve, este reportaje bonito, y que le hace recordar a las personas lo que es nuestro querido Yucuayquín. Así es que, con esas felicitaciones para estos muchachos que trabajan acá, para su administrador, felicitaciones también. Es una forma de estar al día con Yucuayquín. Ser profesor es bastante complicado. Como que se tiene que nacer con ese deseo de enseñar, y se requiere bastante paciencia, comprensión para los alumnos. Se tiene que tener a la vez conocimiento de la materia. Ahora actualmente dicen, ¿verdad?, que es necesario el dominio de la materia, de lo que uno va a enseñar. O sea, para el caso mío, matemática, debo de poder matemática para poder enseñarla. Es clave en esta labor de la docencia. Pero de todos modos, cada docente en cada nivel tiene sus peros, ¿verdad?, o su importancia. Porque los que están, digamos, en grados, como en bachillerato, siendo profesores, han tenido el producto de otros profesores que anteriormente han trabajado con los muchachos. Trabajar con alumnos es una belleza, ¿verdad? Porque no sabe uno dentro de un tiempo qué serán los alumnos. Y decía Benito Juárez, a los niños se les respeta por lo que son y por lo que pueden ser. Tenemos acá el gusto, a veces, el placer de ver muchachos que fueron nuestros alumnos en algunos puestos de trabajo muy bonitos. Acá profesores y profesoras que fueron alumnos, para el caso mío, y de otros profesores ahora son nuestros compañeros. Así es que mis felicitaciones a todos los docentes que tengan la oportunidad de ver este video. En nuestro centro escolar de Icoiquín, el CERI, conocido así ya por todos nuestros alumnos y exalumnos, trabajan un promedio, parece que de 34 profesores, no, estoy muy seguro. Trabajan don Carlos Cali, Nani Esmeralda, don Mauricio Corado, don Mario Cruz, Xiomara. Yo lo trato así porque fue mi alumna, la esposa del señor Corado. Y en media trabajamos, verdad, la niña Damari, que sí la tratamos, la niña Rina, verdad, la niña Neri, don Orlando. Yo y actualmente trabajan, verdad, otros como Yuli, que te le digo así porque fue mi alumna y es licenciada. Y en básica, pues también una cantidad de profesores, como, por decirlo así, la niña Mati, que antes trabajaba en media, trabaja en básica. La niña Mabel, trabaja también como docente, don Manuelito, Manuelito, verdad, Herrera, que él es docente, es profesor, es condición para manejar el CRA, además de técnico. También, verdad, tenemos ahí a otros profesores que son de San Miguel, verdad, pero dan su aporte acá para el beneficio y la cultura, mejorar el intelecto de nuestros alumnos, verdad, quisiera mencionarlos a todos, lo lamento no hacerlo por el tiempo, pero gracias, verdad, y ahí me disculpan a los que no mencioné, pero también los tengo en la mente. Y les deseo bendiciones, que Dios les dé, verdad, mucha prosperidad en su labor, que les sea agradable y que tengan la oportunidad de ver sus alumnos realizados. Muchas gracias.